Zirung 26, Raskhopper, saltamontes, caza en la subida de la pirámide, deja atrás el caparazón de tu vieja existencia, da el salto a tu nueva vida, ahora eres el predador. 8th Cylon in the way of the Gorgojos, 19, Gorgojos, el arrastrado de las masas de la profecía, un suave viento recorre alrededor, es tu espíritu que nos llama la victoria sin fin. 15th Cylon of the 4th Sector, or Insect Month, of the Revolution, 1st Cylon of the 3rd Insect Week, of the Balance, Raskhopper, of the Meditation, 4th Insect Year, or Area, Artistic Mosquito 18. Mosquito es el auscultado del espíritu de la profecía, tú poses todos los códigos, recuerda a quién eres en realidad y hazlo recordar a los demás. Zirung 26, Zirung 219, Zirung 37, la ciudad de las capacidades de cambiarlo todo, infinitas, Epsilon, 306, 428, 183, 917, 231, C137, C39, 928, 242, C148, Nehome, 4502, 8390, 589, 0997, 3339, BN, Home, Espec, 315, 085, 1717, 672, 929, 2089, C209, 020, 010, 012, 83, 283, 208, Cylon, 202, Anson, Mike, 6x3, 2704, Cylons, Adyacentes, Pioho, Mariposa, Butterfly, Mariposa, Butterfly, Termitus, Carcoma, Campo de Fuerza, C1, Epsilon, 13.2704, Foton de Tiempo, 212, dosavos trecentos y tres, veintitrés, cuarenta y nueve setecientos y nueve, tres, seis, nueve, cuatro, tres, seis siete, cuatro, unas runas, verde, a New York dos, min truna tres, autodecisión Yo entiendo que el mundo es un reflejo de mí mismo, como yo me cura sí cura al mundo, yo soy la fuerza de legiones yo soy el pilar de luz, mis seres, mi templo yo soy lo que yo soy, cienes orbitales, mariposa butterfly, mariposa butterfly carcoma, grillos, mariposa butterfly, sincronarico, patanjali, eridewa sincronarico, intraterrestres, la ciudad de la luna, preciosa, bajo las lunas, tuarek Tombuctú, Mammut 1, 2, 33, 3, empieza el tercer mes Mammut, DXA, Portón, 7, 3, 459 Bueno, ya llevamos Muchos más de 3 meses Mammut Yo no sé cuántos llevamos ya Esto estamos hablando de que empezó El cándalo es Mammut En el año 2014 Cándalo Gregoreno DXA, Portón, 7, 3, 3, 459 Portón, lateral, semilla, iris La ciudad rescate más perfecto X7, 9, 8, 7, 9, 2, guión 8, 8, 5, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 2 Canal de subducción, Epsilon, Campo de Fuerza Cilunar, 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 Cilunar S1, Insect Technologies, High Displacement Investigation Tech El Telectónon de Pacalbotán El Telectágono de la Mente, 46, Gente del Amanecer Gente del Libro, Hijos del Día de la Verdad Para salvaguardar tanto como fuera posible Es enseñanza de los unos originales De la confusión de la Torre de Babel Dios dividió la Tierra por su único Océano en grandes islas llamadas Continentes Y más lejos de Babilonia Estaba Mericua, también distante Entre Australia y los reinos de las islas de la Polinesia Aún en África Acerca a Babilonia por varios ciclos La gente al amanecer estuvo protegida En su sabiduría natural Día 21, level 28 Sueños impulsores de nájes Despertado La raza alien de hoy es De los hindus Los hindus provenen de la constelación hindus De ahí viene su nombre Son conocidos por otras razas como los pacificadores Tienen una tecnología Tienen una tecnología O son muy avanzados tecnológicamente El primer avistamiento de la Tierra Data del año 1500 a.C. Y se encontraron con JFK, con Kennedy Tres semanas antes de que fuera asesinado Y aproximadamente al mismo tiempo Se encontraron con otros líderes mundiales Ellos no han sido vistos en la Tierra Desde la muerte de JFK, de Kennedy En 1965 dieron un mensaje A los líderes mundiales Que tienen capacidad de disuasión nuclear Pero no se sabe qué tipo de mensaje Psylon 6, Psylon 199, Psylon 17 La ciudad, las relaciones sociales Psylon 107, 108, 199, 314 C-54, C-SPE 18, 424, 131, C-214 N-Home 343, 467, 41 N-Home P-129, 140, 173 C-389, C-21, 021, 283, 188, C-19, 182 Hormiga 6x3, 2444 Campo de Fuerza, C-Lunar, 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 C-1700 2444, Fondo de Tiempo 183, Seabo 304, 204 por 204, 22, 41.716 2-7-8-3, 2-7-8-0-8 Luna, runas azul en New York, iris Luna 11 Bunyo, yo soy el amor de la vida La fructificación resuena en mí Cilos orbitales Pulga, mariposa, butterfly, carcoma, grillos Mariposa, butterfly, sincronar y copata Yair, rajula, sincronar y contraterrestre La ciudad de la luz Lunar, lunera, bajo las Islas Canarias Mamut, 175, 1-27, 2 D-X-A, Porton 7 3459, Porton lateral, semilla iris La ciudad de rescate más perfecta D-X-7-9-8-7-9-2 Guión, 8-8-5-8-7-9-8-7-9-2 Canal de Subducción, Epsilon, Campo de Fuerza Haciendo en la región 183, Insectonotronics 3 Corporation Technologies, Education Ananis Exopolitical Technologies El Teletón de Pacalbutá en mi contra de los días Es perfecta, 26 Aquel que se sobreponga le daré de comer del maná oculto Y le daré una piedra blanca Y en esa piedra un nombre que no ha conocido Salvando a los que la reciban Revelaciones 2-17 Y ese nombre es Teletón Y esa piedra blanca es cristal Y el maná oculto es el conocimiento de la revelación del tiempo Candáculo de los Levels Epsilon Segundo día Level séptimo, soldados contra la máquina larva, soldado araña. King 193, 394, 689, 772, 995, 91, King 35. Bueno, ahora pues vamos a poner un poco de Jiryu. Es un instrumento australiano, pues yo he construido hoy uno de bambú. Y quiero que escuchéis el sonido. Y bueno, pues hoy después de tres días de agonía, mi gato Merlin pues ha muerto. Yo estoy un poco triste, la verdad, pero bueno, tengo que... Fue un gato excepcional. Yo nunca había tenido animales así domésticos y nunca había cuidado de ninguno y... Cuando entró por la puerta, cuando era muy pequeño, mi mujer me lo trajo. Me dijo que todo escrito necesita un gato. Y Merlin cumplió bien su papel hoy a las siete y media, creo, a las ocho, pues después de una agonía dolorosísima de un día o dos días, pues falleció literalmente en brazos de mi mujer. Nunca había visto o había sentido tal sensación. Bueno, sí que la había sentido muchas veces, pero Merlin fue especial para mí. Fue un animal que se adaptó completamente a nosotros, a mí, a nivel de compañía de escritor y también personalmente. Había una compenetración muy grande y una telepatía de ese animal conmigo, pues muy bonita y muy grande y muy de compañeros, ¿no? Bueno, pero no quiero que esto me... Tampoco quiero exagerar la nota, simplemente pues me siento un poquito, la verdad, un poco triste por esto. Pero, bueno, me imagino que ahora estará mejor. Él era un gato y yo, pues, él también cometía sus cosas y hacía sus cosas y ya está. Pero no podía dejar de hacer lo que yo tenía que hacer y no podía dejar tampoco de recordarlo, ¿no? En este vídeo. ¿Es importante los animales? Sí, son importantes. Igual que los árboles, igual que las rocas, igual que todo nuestro planeta. Todo está vivo y todo tiene una misión, tiene un papel que cumplir. Me imagino que Merlín vino aquí a dar un mensaje. Cumplió su papel. Lo cumplió a la perfección. Y yo creo que es necesario para poder pasar página, para también sentirme yo a gusto. Digno a hacer esto y sentirme completo, ¿no? Que es lo que él consiguió. Entonces, misión cumplida, Merlín. Gracias por todo lo que nos has traído, por todo lo que me has aportado y nos has aportado. Desde tu planeta felino ahora estarás allí con los tuyos, con los generales felinos. Seguro. Yo creo en esas cosas. Y oye, que sí, pues uno siente el vacío y la ausencia de alguien que es próximo a ti y querido. Pero hay otras prioridades en estos momentos. Hay otros problemas y otras dificultades muchísimo más grandes que yo mismo, incluso. Incluso, como podéis saber y sabéis todos perfectamente, ¿no? Y yo, como sabéis, tampoco escondo nada. Entonces, pues no voy a esconder mi dolor, ni mi pena, ni mi rabia, ni lo que pueda sentir ahora. Pero quiero, de alguna forma, convertirla en algo útil y en algo positivo. ¿Vale? No quiero transformar eso tampoco, pero quiero comunicarlo y hacerlo vuestro también porque, pues, formamos parte de la misma familia todos. Estamos aquí. Eso es lo único importante. Y si estamos aquí es por algo. Así que no os rindáis nunca. ¿Vale? Por favor, no os rindáis. La resistencia continúa. The resistance goes on. 2016. A por ellos más que nunca.